Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión traigo para ustedes la reseña de una fragancia de bucherón. Y bueno, les estoy hablando de la Trouble. Esta fragancia, pues la verdad es que es deliciosa, la tengo en este set. Viene esta caja y acá atrás pues trae la información del contenido del estuche que es eau de parfum 50 mililitros y una crema corporal de 100 mililitros. Adentro de esa cajita pues viene esta, que es así como en textura tipo tela, dorado. Y bueno, vamos a mostrarles lo de adentro, que viene siendo así. Eau de parfum de 50 mililitros y la crema corporal de 100. Voy a mostrarles la botellita. Aquí está. Como pueden ver es una botella sencilla, chaparrita. La botellita es en tono rojo, la tapa es de esta manera, rojo aquí también. Y bueno, esta como les digo es de la familia oriental floral, fue lanzada en el 2004, tiene pocas notas, voy a decirles que notas tiene. Notas de salida, retama de los tintoreros y limón. Notas de corazón, jazmín. Y notas de fondo son cedro y ámbar. Tiene poquitas notas como pueden ver. Pero es de esas fragancias que no necesita más para ser un excelente perfume. Quiero decirles que tiene una estela magnífica y una fijación bastante buenas también. Para todas las amantes de las fragancias orientales, sin duda alguna creo que esta sería una excelente opción. Ya que es completamente delicioso. Lo siento un perfume del tipo sensual para ocasiones especiales. De cierta forma un poquito cálido, bastante femenino y llamativo. ¿Qué les puedo decir? En su salida se siente bastante fuerte. Yo le siento el cedro desde la salida. Sí, bastante marcado el cedro con los toques de limón. Y ya después en su secado se suaviza un poquito más y es un aroma completamente delicioso. Del tipo cálido en el cual destaca la nota de ámbar acompañado del toquecito de limón. Muy suave y el toque floral del jazmín. Ya en el fondo sí se siente esta nota de cedro pero muy suavecita. Ya no es tan fuerte. Y quiero decirles que me gustó bastante. Saben que no soy muy amante de perfumes orientales. Pero este sin duda alguna me cautivó. Me encantó, me maravilló. Y se los recomiendo que lo chequen, que lo prueben. Como les digo, sobre todo las amantes y los amantes de las fragancias orientales. Este sin duda alguna puede ser de su gusto. A mí la verdad es que me fascinó. Con una sola atomización que te apliques. Es más que suficiente para que todo el día, no sé a lo mejor en cuello, lo sientas presente y en muñecas igual nada más un poquito. Y es más que suficiente porque es bastante, bastante buena la fijación que tiene. Pues esta es mi opinión sobre la fragancia. Quiero decirles que es de esas fragancias que aunque tienen poquitas notas, no necesita más. Está muy bien lograda. Se siente bastante, bastante llamativa y femenina como les digo. Y eso es lo que me gustó, que a pesar de ser una fragancia del tipo oriental no se siente como unisex, sino bastante femenino. Ya les he comentado que a mí lo unisex no me agrada mucho. Me gustan perfumes llamativos, pero bastante femeninos y este es uno de ellos. Pues espero les sirva la reseña. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!